El Grupo Brit es una empresa multilocal con 30 años de innovar en la industria del café. Está presente en 13 países aportando valor a productos nativos e impulsando la cultura de las ciudades en donde opera. En el Ecuador lo hace a través de cultivos de Galápagos, de Loja, Zamora y Pichincha. Y yo quiero darle la bienvenida a Vicente Moreno, que es el gerente general de Brit de Ecuador, porque él nos va a comentar un poquito más. Gracias por aceptar esta invitación, Vicente. ¿Cómo está usted? María Antonieta, gracias por la invitación, gracias por permitirnos presentar a Brit de Ecuador. Bueno, y es que Brit, Grupo Brit, desde el año 2001, pues desarrolló el concepto Sense of Place, para precisamente generar autenticidad local en cada país donde se encuentra y ciudad donde tiene también operaciones. ¿Cómo fue el proceso de elección, verdad, de los granos dentro del Ecuador de parte del Grupo Brit? Brit hizo, cuando nos llegó al Ecuador, hizo un recorrido por varias zonas de producción de café en Ecuador. Y nos enfocamos básicamente en tratar de tener un café icónico, de un lugar diferente, de una fauna espectacular, que tiene una geografía volcánica que nos ha permitido tener un café de primera. Por ejemplo, el café de Galápagos, tenemos café de Loja, tenemos en el noroccidente, la provincia de Pichinche, en Mindo, y también en Zamora. Y se hizo un recorrido buscando las mejores semillas y hemos llegado a la obtención de un producto de calidad. Vicente, ¿y cuántas variedades ustedes poseen? Nosotros actualmente tenemos cinco variedades. Tenemos el café Latitud Cero, ¿verdad?, que es una cosecha del noroccidente de Pichinche. El icónico, que es el café Galápagos, ¿verdad?, que es nuestro caballito de batalla. Tenemos el café Centenario de Loja. Y adicional a eso, tenemos dos cafés adicionales, el café Tueste Espresso, de Zamora, y el café Tueste Oscuro, del noroccidente de Pichinche. ¡Qué rico! Se escucha realmente delicioso, por supuesto, para los amantes del café. Y es que el sabor del café depende realmente de la zona en la que fue cultivado, ¿verdad? Es correcto. Ok, entonces, coméntenos un poquito de estas características de cada uno de estos productos que son elaborados con café orgullosamente ecuatoriano. Por supuesto. Por ejemplo, el café Galápagos es cultivado básicamente en San Cristóbal y Santa Cruz. Es un café particular, aromático, de acidez moderada y un cuerpo balanceado, ¿verdad? El café Latitud Cero es una variedad cultivada al noroccidente de Pichinche. Es elegante, bien balanceado, con un exquisito aroma y particularmente dulce. Tenemos el café Loja Centenario. Este es un café de altura, ¿verdad? Posee un aroma intenso, acidez, cuerpo balanceado y limpio. Adicional a eso, como le comentaba, también tenemos el café Tueste Espresso, que es un café lavado de Zamora. Y también el Tueste Oscuro, que es un café cultivado al noroccidente de Pichinche. Vicente, ya lo comentábamos también, pues, de diferentes, en diferentes lugares alrededor del país que ustedes están cultivando. Pero, ¿qué significa para Brit cultivar este café en una de las islas más reconocidas a nivel mundial? Es eso. Islas Galápagos es un lugar diferente, es un lugar muy reconocido en el mundo, un patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Y tener un café de este lugar nos hace diferentes. ¿Su ecosistema? El ecosistema, correcto. Muy especial. Así es. Es un café especial, es el café más importante que ha generado Brit en toda su producción de 30 años. Adicionalmente a estos productos elaborados con café ecuatoriano, el portafolio de Brit también posee otras líneas, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, Café Brit, Brit Ecuador es una empresa multilocal, ¿verdad? Nos llamamos así, como usted lo dijo, nuestro objetivo de Sense of Place. ¿Qué buscamos con esto? Que cada visitante, turista, migrante que pasa por nuestras tiendas se debe un recuerdito, un pedacito del Ecuador, ¿verdad? Y un pedacito de cada lugar. Un pedacito de cada lugar, es correcto. Tenemos el café, el chocolate, aparte del café tenemos el chocolate Brit Ecuador que está muy pronto a salir. Seguro lo vamos a tener los primeros días de enero del 2016. Desarrollamos mucho a los artesanos, a los textileros, ¿verdad? Tenemos textil ecuatoriano, a partir de hoy día ya tenemos una nueva t-shirt con nuestra marca propia y hay nuestras tiendas. Tenemos cuatro tiendas dentro del aeropuerto de Guayaquil, dos en el hall público, una en el preembarque internacional y otra en el preembarque nacional. Ok, y actualmente, amigos televidentes, como dato adicional, para que ustedes sepan, pues hay más de 120 tiendas de Brit Shop en 13 países. Cinco de estas tiendas están aquí en Guayaquil, ¿verdad? En el aeropuerto de Guayaquil son cuatro. Son cuatro, ok. Son cuatro tiendas. ¿Y todas en el aeropuerto? Todas en el aeropuerto de Guayaquil. Tenemos dos, como le comentaba, en el hall público, ¿verdad? Una está en el preembarque internacional, junto a las mangas ya antes de subirse al avión y otra en el preembarque nacional. A futuro, veamos si podemos extendernos a otros aeropuertos de Ecuador. Claro que sí, seguro que sí será, Vicente. Yo le quiero agradecer por acompañarnos, pues gracias. Pudimos observar también un poquito más del producto. Definitivamente, pues, qué orgullo, ¿no?, que Ecuador esté haciendo productos de calidad. Muchas gracias a ustedes y seguro nuestro interés es seguir aprovechando y dando algo más de Ecuador al mundo. Claro que sí. Gracias, Vicente. Éxitos, que les vaya muy bien. Y si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, pues yo los invito a ustedes a ingresar a nuestra página web en www.telerama.es en la sección En Boga. Pero no solo eso, porque además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en este su programa. También pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.